hola corredores hoy os presentamos las adidas ultra bus st adidas ultra bus st st de stability unas ultra bus pero con cierto control de estabilidad zapatillas de 180 euros de precio venta recomendado y un peso que ronda los 330 aproximadamente gramos en talla 42 y medio europea vamos a verlas las ultra bus st os voy a empezar enseñando la flexibilidad fijaos una zapatilla que a pesar de estos perfiles flexa relativamente fácil primero salieron las ultra bus hace ya creo que un año año y poco después en este 2016 han sacado la versión 2016 de estas ultra bus junto con estas st con este control pequeño control de estabilidad esto de hecho no es más que un adorno según nos comentan vidas ya los voy a seguir explicando flex también fijaos compuesto nuevo en la suela había gente que decía que la zapatilla resbalaba bueno pues nuevo compuesto sigue siendo de la casa continental aquí lo tenéis pero sí que tiene ya ciertos los taquitos no son redondeados sino que tienen cierto perfil para que agarren sobre todo en mojado vale aquí lo tenéis es el sistema de todo está que parece una especie de como tela de araña el rubber stretch web aquí lo podéis ver con estas bandas de flexión un poco artificiales vale que al final tienen menos material y lo que hacen es poder flexar la zapatilla fácilmente torsión system control de estabilidad un poco pero sobre todo lo que hace característica esta zapatilla es fijaos en la densidad o sea más material más bus en la parte delantera en la parte interior perdón que en la parte exterior fijaos aquí hay catálogos en eeuu nos han comentado hablan de una densidad mayor del compuesto en españa adidas la propia marca nos ha dicho que no es así que el bus es el mismo nosotros la verdad pasándole tocándolo incluso pasándole sensores que tenemos para medir densidades nos dan mismo la misma densidad por lo tanto lo que parece es que hay simplemente más densidad o sea perdón más material en la parte interior como os decía esta franja aquí es sólo de adorno ante diferentes colores y realmente no supone un extra en la en la control de estabilidad al ser aquí en la parte interior sólo adorno repito aquí tenéis perfiles altos fijaos 32 milímetros detrás 24 delante lo que hace un drop de 8 milímetros para estas ultra bus st deciros también que la media suela es 100% bus hay otras zapatillas que no lo son que llevan bus pero llevan un poco de eva estas st tienen 100% bus y por último comentaros que aquí si os fijáis en toda la zona nosotros vamos apoyados pero el bus al final va haciendo una especie de escalones vale con la vertical del pie y al final tenemos más superficie para dar mayor estabilidad esto lo que hace sin duda alguna es dar más estabilidad a lo que sería la zapatilla es lo que se llama el flair de la zapatilla nosotros pisamos aquí pero al final la media suela se ensancha y tenemos más superficie da más estabilidad media suela y suela de las culta bus st voy a enseñar ahora lo que serían el upper de estas ultra bus st como veis una pero la verdad bastante característico con este prime night con este tejido vale de un solo hilo que utiliza adidas para dar toda toda la vuelta a la zapatilla por lo tanto un solo tejido lo que hace lógicamente una una pero absolutamente sin costuras deciros también que la parte delantera fijados incluso un poco recubierto de caucho hay más densidad del hilo por lo tanto en mayor protección pero fijaos aquí como si yo estiro al final se acaba abriendo lo que sería estos en esta especie de entre mallado de este prime night de la zapatilla banda no podía ser otra manera de una banda con las tres tiras de adidas en la parte más del empeine para la sujeción aquí la tenéis y si os fijáis si os fijáis en la propia casa alemana os da la posibilidad tiene que ser en sitios especializados de grabar vuestras zapatillas nosotros en este caso lo que hemos hecho es poner aquí roa gran en review aquí lo veis bueno pues aquí podéis poner diferentes cosas hay algunos modelos que se pueden hacer otros que no estas ultra bus st si lo permiten incluso tenemos un vídeo nosotros donde se ve el proceso de grabación bueno esto sería la parte delantera y en la parte trasera fijaos el chasis como tiene dos piezas plásticas vale para proteger lo que sería el aquiles aquí tenéis es el s-curve es una especie de denominación que tiene adidas ese curva aquí les y con este tirador que ayuda bastante porque no se abre mucho la zapatilla vale y como veis también la caña bastante baja vale para dar libertad a lo que sería el toda la parte del tobillo pero cogiendo esta parte trasera cordones como veis a juego con esta banda de aquí cordones planos bastante planos no son elásticos vale y una lengüeta que va recogida por dentro que ahora os voy a enseñar los interiores de estas ultra bus st fijaos os voy a empezar enciendo la lengüeta con un material medianamente acolchado fijaos por la parte exterior algo más como nylon más resistente y una parte interior ya bastante más cómoda vale que viene en contacto con el pie lo que os decía fijaos aquí la lengüeta va cogida al caper y lo que hace es aislar toda la parte de esta de aquí toda la parte más plástica y que nos pueda molestar bueno pues esto vamos a ir aislados el tiempo aquí dentro una especie de calcetín interior que nos va a aislar de toda esta parte exterior llega hasta aquí por lo tanto esta zona de aquí sí que vamos a estar contacto nosotros nuestro pie con esto aquí lo tenéis fijaos el collarín detrás un tacto como un tanto no es exactamente pero un tanto de neopreno vale de hecho todo el interior es un tanto así y fijaos incluso el interior también muy bien acabado y ese esa tela que tiene un pequeño tacto neopreno la verdad son ultra bus pero son ultra cómodas vale aquí tenéis donde descansa la plantilla que va casi casi directamente al bus sólo con una telita vale y aquí tenéis la plantilla de la ultra bus st con un eva bastante contundente la verdad yo creo que son unos 5 milímetros por lo menos de eva que hacen esta plantilla 6 milímetros completamente que lo pone que hacen esta plantilla bastante contundente si os la probáis deciros que la zapatilla es cómoda no es lo siguiente ultra cómoda amigos pues aquí la tenéis la vidas ultra bus st para corredores que buscan sobre todo amortiguación con este compuesto con el bus ya lleva tiempo en el mercado hay gente que le encanta corredores que necesitan control de estabilidad no sería un control de estabilidad severo pero sí un control de estabilidad suficiente para aquellos que lo necesitéis no en gran medida vale zapatilla de entreno básicamente para hacer tiradas diarias para no es no especialmente para carreras salidas tiene otros modelos quizás bastante más rápidos que esta ultra bus st pero sobre todo para hacer ese entreno diario para gente que entra de talón básicamente se puede entrar de otras maneras pero está pensada básicamente para corredores de peso medio incluso alto perfectamente pueden ir con estas ultra bus st os lo digo os lo repito si tenéis necesitáis mucho control de estabilidad quizás hay otros modelos que cumplan mejor con con vuestras expectativas para asfalto aquí tenéis la suela básicamente mejorada como os decía y estas son la apuesta de adidas por el control de estabilidad pero sobre todo por la comunidad adidas ultra bus st nosotros como siempre las probaremos y os diremos qué tal funcionan en nuestra página web roa training review punto com mientras os animamos a seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal youtube hasta la próxima